entregan alimentos a familias en pobreza extrema esto en el municipio de monjas fueron 500 raciones de alimentos las que entregaron a igual cantidad de familia las cuales fueron detectadas en pobreza extrema por bisán la municipalidad de ese municipio apoyó para realizar dicha entrega contando con la fiscalización del diputado milton guerra incaparina maseca aceite maíz frijol entre otros en lo que incluyen estas raciones de alimentos que estarán entregando en los municipios de jalapa esta vez para la coordinación y fiscalización de esta primera entrega en el municipio de monjas fue que llegó el diputado guerra quien indicó a nuestro corresponsal que necesitaba ver que la ayuda llegar a la gente que en verdad lo necesita agregó que estas ayudas seguirán siendo gestionadas ya que jalapa se encuentra en el corredor seco y las familias son afectadas al perder hasta sus cosechas esto afectando más a los niños con desnutrición y se han trazado la meta de disminuir los casos que hay reportados de desnutrición o por qué no decirlo erradicar la desnutrición en jalapa para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net